Bienvenido al maravilloso mundo de los vehículos. Associated Equipment Company fue un fabricante británico de vehículos que construyó autobuses, autocares y camiones desde 1912 hasta 1979. El nombre Associated Equipment Company apenas se utilizó, sino que se comercializó bajo las marcas AEC y AEC. Durante la primera guerra mundial, AEC fue el fabricante británico de camiones más prolífico, después de construir los autobuses de Londres antes de la gran guerra. Descubramos los modelos antiguos de AEC, década tras década, más de 60 años de bellos vehículos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!